Nos encontramos con el Comité Organizador del Torneo Centro Sudamericano 2019 y el Maestro Abelardo Benzaquén nos va a comentar de qué se trató esta reunión. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estamos reunidos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, como acaba de mencionar, los cinco miembros del Comité Organizador del Campeonato Centro Sudamericano, los Maestros Armando Villegas, Eduardo Barile, Luis Gadea y Carlos Lorefice. El objetivo principal de esta reunión es terminar de definir detalles, porque ya estamos en la inminencia de la apertura de inscripciones, que va a ser la primera semana de julio, donde efectivamente se van a comenzar con las inscripciones tanto de competidores, jueces y árbitros, coaches, y bueno, poniendo de esa manera en marcha todos los mecanismos, porque ya estamos muy próximos a la fecha de inicio. Como dijo el Maestro Benzaquén, estamos abriendo las inscripciones, no solamente para los competidores, coach, sino también para los jueces y árbitros, que es muy importante, ya que vamos a manejar el equipo, todo el sistema es por data. Entonces, bueno, también estamos tratando de que todos los que participen como jueces estén ayornados con todo el sistema, así que seguramente vamos a citarlo, vamos a trabajar como para que todos tengan información y que ese día, entonces, mientras transcurra el torneo, tengamos la mejor información para todos. Bueno, cabe recordar de que estamos en la selección y de los jueces y árbitros, la capacitación, que está abierta para cualquiera que quiera participar como jueces y árbitros, después se hará, como especificé recién, la selección, y bueno, como para que sea todo lo más profesional posible y que todas las escuelas, los participantes, se sientan respaldados por gente que tiene experiencia, no obstante, el comité de jueces y árbitros lo compone el Maestro Benzaquén, Maestro Lorefici, quien les habla, Armando Villegas. ¿Qué expectativas ven para este torneo? Bueno, el comité organizador es muy optimista, se están viendo en las redes sociales la cantidad de profesores que están trabajando con sus alumnos para llegar a estar en el Sudamericano, tenemos las confirmaciones de países como Guatemala, Colombia, países que no asisten por lo general a estos eventos, están confirmando la llegada, Uruguay, Brasil, Perú, Chile, Paraguay, Argentina, hasta ahora confirmados que van a asistir y van a estar en el campeonato. Bueno, la expectativa nuestra es muy grande porque creemos que va a ser uno de los mejores subamericanos de la historia. Va a haber una categoría de taekwondo de integración, ¿nos puede hablar más sobre este tema? Bueno, por primera vez dentro del ámbito de nuestra ITF va a haber la categoría de taekwondo de integración, que es una categoría para chicos de capacidades diferentes, así que bueno, con muchas expectativas de nuestra parte, se va a competir, los chicos van a competir en formas con un tutor y un enfrentamiento a un paso también con un tutor. Así que bueno, estamos muy contentos y muy esperanzados de que asista una gran cantidad de chicos, así que los esperamos a todos y cualquier información que se remita a la página del Centro Sudamericano, donde nosotros vamos a pasarle toda la información que crean que sea necesaria para este tipo de competencia. ¿Me puede contar cómo van a estar divididas las categorías para este torneo? Sí, por supuesto. Bueno, si me permiten, quisiera hacer la aclaración que las reglas de este torneo se han basado en un mix de Campeonato del Mundo y Copa del Mundo, hablando específicamente de cinturones negros, danes. Pero básicamente el espíritu de la regla es favorecer y darle seguridad al competidor. Por ejemplo, en el caso de adultos, se hacen las divisiones por edades de 31 a 35, 36, 40, que ya se han hecho en otros torneos. La novedad aquí sería que no hay límite. Si hubiese un competidor de 71 años, tendrá su categoría, lo cual realmente brinda mucha seguridad y abre el abanico para todos. Por otra parte, en cuanto a cinturones de color, hemos dividido las categorías. Normalmente se hacen categorías muy extensas, de cinturón amarillo a verde punta azul, por ejemplo. Y ahora estamos dividiendo blanco y punta amarillo, amarillo punta verde, verde punta azul, y así sucesivamente. Lo cual nos ha llevado a tener una división de 630 categorías que van a tener medallas en este campeonato. Por último, ¿cómo se van a manejar el sistema de las inscripciones para este torneo? Bueno, esta es una pregunta muy importante porque estamos recibiendo consultas de distintos países y de todo el país. Las inscripciones, tal como ya se especificó en la invitación, se abren a partir del 1 de julio y van a estar abiertas hasta el 20 de agosto. Cuando hablamos de inscripciones nos referimos a competidores, coach, jueces y árbitros, y también aquellas personas que quieran participar como staff, como colaboradores, también van a recibir el canal correspondiente para inscribirse. Las inscripciones se van a hacer por el sistema online. Vamos a anunciarlo a través de la página web oficial del Centro y Sudamericano, cuál es el link correspondiente. Y bueno, ya lo dijeron mis compañeros, pero es bueno recalcarlo. Vamos a trabajar con nueve áreas, todas con el sistema electrónico de Sport Data, que es el sistema que actualmente utiliza la ITF, o sea, con última tecnología. Y hemos decidido hacer en cuatro días el evento justamente para que sea un torneo amigable, en todos los sentidos, tanto en categorías como en duración de las jornadas. La idea es empezar a las 9 de la mañana y para las 6 de la tarde que podamos ir a descansar y prepararnos para la jornada siguiente. Desde ya le estamos muy agradecidos por la difusión de esta nota, gracias a mis colegas, gracias a la firma Gran Mar, que es nuestro sponsor oficial, por la grandísima colaboración que nos brinda siempre. Y los esperamos a todos para disfrutar lo que sin duda va a ser uno de los mejores, por lejos, campeonatos centro y sudamericanos de la historia de la ITF y de toda Sudamérica. Muchas gracias.